Y este es tu grupo, quinta, purita, cálida, vamos, cargos, corales Esta noche de amargura, quiero enviagarme, de pena, de pena, por una mujer Pues que trate de olvidarla, pues tomando, tomando, y noches enteras, no la olvidaré Si mi amor, sé que lloraré, mi amor, mi amor, sé que sufriré No, no puedo olvidarla, solo recordarla, fue mi gran querer No, 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 no puedo olvidarla, solo recordarla, fue mi gran amor ¿Y qué dice Guillermo Aponte, en Madrid, España? Esta noche de amargura, quiero enviagarme, de pena, de pena, por una mujer Pues que trate de olvidarla, pues tomando, tomando, y noches enteras, no la olvidaré Si mi amor, sé que lloraré, mi amor, mi amor, sé que sufriré No, no, no puedo olvidarla, solo recordarla, fue mi gran querer No, 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 no puedo olvidarla, solo recordarla, fue mi gran amor Para mis amigos, Warner Sánchez, Jaime García y Robert Ayala